Muy buenas tardes, de parte de Hospital Clínica Bíblica le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante a cargo de la licenciada Gabriela Chinchilla. Ella nos compartirá el tema, cómo evitar dolor e inflamación después de una cirugía por cáncer de seno. Doctora, bienvenida, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Verónica, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Realmente un gusto estar con ustedes en esta tarde del día de hoy. Y muchísimas gracias por sacar el ratito para estar con nosotros. Por favor, tratemos de hacerlo lo más interactivo, no hay preguntas tontas. Hagan todas las preguntas que tengan y ojalá esta charla les sea de provecho para ustedes, algún familiar o algún amigo. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, doctora, nada más dar las indicaciones. Primeramente vamos a escuchar a la doctora y su presentación y al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Estas las van a poder hacer a través del chat. Nosotros vamos a leerlas para la doctora y ella nos va a poder brindar las respuestas. Entonces, sin más, bienvenidos y adelante, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros y con los webinars de la clínica bíblica. Voy a quitar eso. Realmente, pues, octubre es el mes que se destina para hablar un poco más acerca de lo que es el cáncer de mama, una enfermedad que sabemos afecta a muchísimas personas a nivel del mundo y que, pues, el pasado 19 de marzo, fue el 19 de octubre, fue el día que a nivel del año destinaron para recordar un poco lo que es el cáncer de mama. El día de hoy, el tema que me pidieron es hablar un poco de la inflamación y específicamente voy a hablar de lo que es el linfedema. Que creo que a nivel, al menos de mi consulta, es una de las cosas que más preguntan, ¿por qué se me puede hinchar el brazo y me va a pasar a mí? Así que hoy quiero aclararles todas las dudas que tengan acerca de lo que se conoce como linfedema secundario al cáncer de mama. Sabemos que en el mundo, que el cáncer de mama es el cáncer más común entre todas las mujeres y aproximadamente un millón de casos son reportados como nuevos a nivel mundial. Lamentablemente, nosotras las mujeres llevamos las de perder en cuanto a la incidencia, ya que una de cada ocho mujeres, se dice, sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, mientras que los hombres en esta estadística están un poco más beneficiados. Uno de cada 65 mil hombres son los que serán diagnosticados en la vida con cáncer de mama. Sin embargo, a pesar de que no tenemos una buena estadística anteriormente, lo que sí son muy buenas noticias es que la tasa de supervivencia a los cinco años es del 90%. Gracias a esos esfuerzos en avances tecnológicos, en técnicas diagnósticas y en conocimiento humano, hemos logrado una tasa de supervivencia y una esperanza de vida muy buena para las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Sabemos que algunas son las secuelas o, como le digo yo a los pacientes, algunos detallitos nos pueden quedar producto del tratamiento al que nos debemos de someter cuando tenemos cáncer de mama. Y el linfedema o la inflamación que se puede presentar en el brazo es una de ellas. A nivel mundial, entre 140 y 250 millones de personas son diagnosticadas con linfedema o se dice que padecen del linfedema. Esto en diferentes partes del cuerpo. Pero sin duda alguna, las piernas y los brazos son las más comunes. Así que he estructurado la charla recordándoles un poco qué es el linfedema. Vamos a hacer un recordatorio de cómo funciona nuestro sistema circulatorio. Cuáles son los principales síntomas que podemos notar si se me empieza a hinchar el brazo para tenerlos presentes. Cuál es el estadio o los diferentes grados del linfedema que puedo tener. Cuáles pueden ser algunas herramientas que tenemos como terapeutas y que también ustedes pueden utilizar para la detección. Algunas de las principales complicaciones que podemos tener si no lo atendemos. factores de riesgo y el tratamiento, sobre todo, que para mí es lo más importante que les quede claro. Que sí hay un tratamiento si se nos inflama el brazo, producto de una cirugía o de un tratamiento por cáncer de mama. Así que, bueno, ¿qué es el linfedema? El linfedema es un acúmulo de líquido en nuestro cuerpo. Es un líquido que es rico en proteínas. Y se acumula a nivel del espacio intersticial, ese espacio que hay entre los músculos, entre los huesos, entre los tendones en nuestro cuerpo. ¿Y por qué se acumula? Bueno, porque nuestro sistema linfático no está siendo capaz de drenar ese líquido, de movilizar ese líquido y genera una inflamación que afecta a nuestros tejidos. Si vamos a recordar el sistema circulatorio, pues bueno, nosotros vamos a tener lo que es el corazón. Ya aquí, bueno, se está mostrando el cuerpo humano. Vamos a adelantarle un poquitito. Así que del corazón nacen esas arterias, que son las que normalmente pintan de rojo. De las arterias va a salir sangre con oxígeno que va a viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo. Pero como su palabra lo dice, es un sistema circulatorio. Es un sistema que da vuelta. La sangre no se nos sale por los dedos, ¿verdad? Entonces, de las arterias pasa a esas que normalmente pintan de azul, que se llaman las venas. Las venas transportan de vuelta a nuestro corazón esa sangre que ya se utilizó. ¿Para qué? Para que los pulmones la llenen de oxígeno y entonces el pulmón se la vuelve a mandar, ¿a quién? Al corazón. Y del corazón, pues vuelve a circular. Acompañando al sistema arterial y al sistema venoso, los más conocidos, tenemos uno que es un poquito más olvidado, que es el sistema linfático. El sistema linfático, yo les digo que es el camión de la basura. Lo que va a hacer es recoger los desechos, virus, bacterias y proteínas, como les había dicho, en gran cantidad. Y él lo agarra y lo mete en ese tubo, que es el sistema linfático, y lo va transportando. A medida que lo va transportando, en los ganglios, que son como pequeños frijoles que pueden ver ahí, lo va limpiando. Y al final, el sistema linfático, como lo muestra el diagrama, se une con el sistema venoso. ¿Para qué? Para que vuelva a circular. Así que el sistema linfático está hecho de esos vasos linfáticos, es decir, de tubos, con los donde se transporta el líquido. De los ganglios linfáticos, que yo les digo que siempre son como esos frijoles, que muchas veces cuando nos enfermamos se hacen visibles. Y de otros órganos, como el vaso, el timo, los limpositos, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema linfático? Bueno, tenemos dos funciones principalmente. Una es ser el camión de la basura. Él va a agarrar todos los desechos que genera nuestro cuerpo y los va a meter en ese tubo. Va a ser una mezcla, que es un líquido que se conoce como linfa. Y él, a lo largo del recorrido, en esos frijoles, en esos ganglios linfáticos, lo va a limpiar. A nivel de los ganglios linfáticos, hay otra función muy importante también, que es ser el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, él va a producir todas las células inmunológicas, las células que nos defienden. Así que, de nuevo, tiene dos funciones muy importantes. La de recoger y transportar y limpiar el líquido de desecho. Y la de dar una respuesta de defensa cuando tenemos una infección. Casi nada, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema circulatorio, que de nuevo, arterias, venas y el sistema linfático lo componen, cuando funciona de manera armónica, cuando está todo bien, hay una cantidad de líquido que entra, perdón, de líquido que sale de un vaso o de los tubos, ¿verdad?, que tenemos para transporte de la sangre o de desechos, y otra cantidad que vuelve a entrar. Y si no tenemos ninguna enfermedad, pues hay una cantidad que entra y una misma cantidad que sale de los tubos para mantenernos en armónica. Ahora, ¿cuándo puedo entrar en desequilibrio en mi sistema circulatorio? Bueno, nosotros tenemos aquí un gráfico que nos muestra el sistema linfático y uno puede transportar una determinada carga de desechos en un determinado tiempo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Bueno, que me golpeo, que hay alguna cirugía, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, en la cual me quitan ganglions. Entonces, es como que a mi camión de la basura le quitaron una llanta. ¿Qué es lo que pasa? Puede transportar tal vez la misma cantidad, pero más despacio. O ya, en vez de tener un camión grandote, me dieron un camión un poco más chiquitito al hacerme una cirugía. Entonces, mi capacidad de transporte se disminuye. Aquí, como lo pueden ver, también, si yo tengo una cirugía, además me pico un mosquito, se me hizo una infección, me caí y me quebré, pues llega un momento en el que el camión de la basura dice, yo ya no puedo transportar más líquido. Y se hace, y entonces, ¿qué pasa el líquido? El líquido se acumula y entonces el bracito se empieza a hinchar. Y se forma lo que conocemos como un linfedema, que de nuevo es un acúmulo de líquido en nuestro cuerpo, que normalmente va a ser en el brazo. ¿Por qué en el brazo? Porque lo que me quitaron fue los ganglios de la axila. Y los ganglios de la axila reciben el líquido que viene del brazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tengo una manguera y le pongo un pie encima? Pues se hincha de ahí, de donde puse el pie, hacia atrás. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos quitan ganglios, cuando nos quitan la mama, que ahí también hay ganglios, cuando recibimos radioterapia, estamos afectando parte de nuestro sistema linfático. Entonces, de nuevo, nuestro camión de la basura o camina más despacio o es más chiquitito, ya no transporta la misma cantidad de líquido y entonces puede que se nos hinche el brazo. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿a todas las personas que les van a realizar o que les realizan una cirugía de cáncer de mama van a tener linfedema? Es decir, si me va a hinchar el brazo, pues la respuesta es no. Y aquí vamos a ver algunos de los factores de riesgo que tenemos que pueden generar que se me hinche o no se me hinche. ¿Qué hay tres factores principalmente? Uno, pues es el factor genético. Otro, son algunos factores que hay unos anecdóticos, es decir, que no hay una prueba suficiente de evidencia, pero que se ha dicho a lo largo del tiempo que pueden generar que se hinchen. Otros que tienen alta evidencia científica y que me pueden desencadenar que el brazo se hinche. Y algunos factores ambientales externos o externos de nuestro cuerpo. Entonces, genéticos, algunos factores desencadenantes y algunos factores de nuestro ambiente externo o externo, interno o externo pueden generar. Y vamos a ver cada uno de ellos. A nivel genético, pues los últimos estudios han demostrado que hay personas más susceptibles a desarrollar linfedema o no. Y con esto, pues no tenemos mucho que hacer. Sin embargo, hay algunos factores ambientales externos o internos con los que sí podemos interactuar. Por ejemplo, el peso. Se dice que índice de masa corporal. ¿Y qué es el índice de masa corporal? Bueno, es esa relación entre el peso y mi estatura. Entre, si tengo índice de masa corporal, es decir, si estoy pasadito de peso y tengo mucha grasa, tengo mayor riesgo de presentar linfedema. Y esto es muy importante porque esto es algo que de una manera bastante sencilla y con control de nosotros podemos disminuir. Así que alimentarnos bien nos hace que nos ganemos menos números de la vida. Sumado a esto, que es otra cosa que también podemos tener mucho control, es la cantidad de ejercicio que hacemos. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿puedo hacer ejercicio después de la cirugía y si estoy en quimioterapia o en radioterapia? Sí. ¿Cuánta cantidad? Bueno, depende de la persona. Lo más importante es hacer una cantidad de ejercicio que me permita a mí caminar, por ejemplo, 5, 10 o 20 minutos, pero que no me deje exhaustar el resto del día. Y para eso, pues, es muy importante también la asesoría de un fisioterapeuta. Ojalá que se haya formado en el área oncológica y que nos pueda guiar en cuanto al tipo y la cantidad de ejercicio que debemos hacer. El clima es otro factor de riesgo, pues, que realmente, pues, no podemos interactuar mucho. Normalmente, cuando estamos en un clima caliente, nos vamos a hinchar un poco más. Y cuando estamos en un clima, pues, más frío, tendemos a no sufrir de edema, de inflamación. La cantidad de hidratación. Es importante tomar agua. El agua mueve el agua. Si nosotros vemos un río que tiene buen cauce, siempre su agua está limpia. Entonces, sí se está moviendo de manera constante. Si nosotros tenemos un río que no tiene buen cauce, se empieza a emposar y esa agua se empieza a poner sucia. Entonces, trasladémoslo a nuestro cuerpo y pensemos, si yo tomo agua, constantemente el líquido se está moviendo en mi cuerpo y me estoy, pues, limpiando. Además, una buena hidratación me va a ayudar, en el caso de las personas que están en quimioterapia, pues, también a tener el hígado y los riñones en buen funcionamiento y a deshacernos también de esos químicos que nos ayudan, por un lado, pero que también, en la medida de lo posible, entre más rápido nos lo desechemos, mejor también va a estar, ¿verdad? Algunos medicamentos que tomemos también pueden generar que nos enchemos, desórdenes autoinmunes o también problemas hormonales. Hay algunos factores, digamos, que pueden generar que se me desarrolle el linfedema. Realmente, pues, no hay un estudio que diga que las inyecciones o que tomar la presión me va a generar linfedema, pues, no sería ético inyectar a un montón de gente a ver si le da o no. Pero de manera anecdótica, ¿verdad? Se sugiere que en el brazo que me han extraído ganglios, el brazo que ha sido operado, no se inyecte o no tomen la presión, sino que lo utilicemos en el otro brazo. En caso de que me hayan removido las dos mamas, ojalá conozcamos la cantidad de ganglios que me extrajeron de cada una de las axilas y lo hagamos en el lado que nos extrajeron una menor cantidad de ganglios. Anecdóticamente, se decía, y digo con negrita, se decía que levantar pesas o pesos más de 15 libras no lo podía hacer nadie. Y esto con estudios se ha demostrado que no es así. Ahora, yo puedo empezar a levantar pesas y ir de manera gradual y de nuevo bajo la asesoría de un fisioterapeuta formado en oncología que conoce de protocolos para volver a hacer pesas, podemos llegar a alzar 15 o más libras. Algo sí muy importante es que las bolsas del supermercado que pesan montones con el detergente, una gran maceta, no debemos de levantarlas, pero realmente no solo para nuestro brazo, sino para la salud de nuestra espalda y de nuestro cuerpo en general. Viajar o lugares altos, anecdóticamente, se dice que pueden inflamar el brazo, pero realmente no hay una evidencia fuerte. De lo que sí hay un poco más de evidencia y que nos dice que puede generar que se me hinche el brazo, es si tenemos una disección axilar, es decir, si me extrajeron más de 5 ganglios, si además de esto he llevado radiación, si se me ha hecho algún proceso infeccioso donde la celulitis son las infecciones más comunes, si he tenido infecciones posteriores a la cirugía, si de manera temprana empiezo a tratar de mover el hombro en exceso, y esto quiero aclarar lo que es importante, generar movimiento, y ya voy a hablar de él, pero no en exceso, que me vaya a romper los tejidos. Y si se nos formó un seroma, y un seroma es un acúmulo de líquido a nivel de la axila o de la mama después de la cirugía. Y de nuevo, si tengo más peso del que debo tener, índice de masa corporal mayores a 25, o si se me hicieron algunos cordoncitos axilares, a eso se refiere el AWVS. Ahora, ya vimos qué es el infedema, cuáles son algunos factores de riesgo y cómo funciona nuestro sistema circulatorio. ¿Qué puedo empezar yo a notar de si empiezo a presentar un linfedema? Porque realmente, en términos generales, no es que un día amanezco con el brazo hinchadísimo, sino eso va sucediendo de una manera gradual. Así que, ¿cuáles son algunos de los signos y síntomas a los que puedo estar alerta? Bueno, uno es lo que se conoce como el signo de fobia, que realmente es ese signo que cuando yo presiono y sostengo unos 5 o 10 segundos, y levanto el dedo, después queda marcado durante un tiempo. Otro signo al que debo estar atento o síntoma más bien, es cuando yo empiezo a sentir un disconforte en el brazo. Esa sensación como de que me quiero quitar el brazo, ¿verdad? Una sensación de pesantez, lo describen mucha gente. Entonces, tal vez no veo que tengo el brazo hinchado, pero sí lo siento incómodo. Y ya, pues, en estadios un poquito más evidentes, como lo pueden ver en la foto de la derecha, ya hay un aumento del volumen del brazo que es evidente a la vista. En estadios más avanzados, pues, el brazo no solo puede estar hinchado, sino rojo, caliente, y aparecer unas verrugas que se llaman papilomatoches. ¿Cuáles son los estadios, verdad? Porque como les dije, no es que un día yo me levanté y el brazo ya estaba hinchadísimo, sino que empieza con pequeño disconforte, empezará tal vez de que yo noto que está un poquito más hinchadito, pero ya lo pongo para arriba y en la mañana me amanece ya flaquito. Pero llega un día en el que ya después, en el estadio 2, ya yo lo pongo para arriba y en la mañana ya no me amanece más flaquito, sino que se mantiene igual. Hasta estadios 3, donde, pues, ya como lo ven, es evidente el volumen del brazo. Las personas, pues, pierden algunas de sus funciones porque está muy hinchado. Normalmente el infedema, a menos de que haya una infección, no duele. Pero sí, si lo tenemos demasiado hinchado, nos puede limitar nuestra capacidad. Y algo muy importante es que acuérdense que lo que no me está funcionando es el sistema de recolección de basura. Entonces, si yo dejo la basura y no la recojo, ¿qué me puede pasar? Pues, soy más susceptible a presentar infección. ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, lo primero es esta sensación, antes de hablar de las circunferencias, esa sensación de disconfort, de pesante, de como que me quiero quitar el brazo porque como que me molesta o me pesa. O a veces los pacientes me dicen, uy, yo empecé a notar como que la camisa me quedaba más tallada de un lado que de otro. Una manera de detectar. Estos son los primeros avisos. Otra manera de detectarlo es midiéndonos el brazo. Y si hay una diferencia entre uno y otro, más de 2 a 3 centímetros, pues, tenemos que empezar a poner la atención y ir a nuestro, al terapeuta o al médico. Otros métodos, digamos, ya de detección es, exámenes un poco más invasivos, lo que es la linfocentigrafía, que es un examen que nos inyectan un líquido a nivel de, de la base de los dedos. Y, pues, ese líquido nos muestra a dónde tenemos más afectado o no. Y algo más avanzado es estudios con un líquido que se llama el verde de endocianina, que también nos permite ver la movilidad del líquido linfático. Ahora, ¿qué pasa de nuevo si no lo trato? Si yo digo, bueno, a mí la verdad que tener un brazo más hinchado que otro, pues, mucho no me importa. Pues, no debe de importar, porque como les dije, lo que no nos está funcionando bien es el camión de la basura. Entonces, muchos de los pacientes, que es la principal complicación, diría yo, presentan celulitis sueris y pelas. Y adivinen qué pasa cada vez que se genera un proceso infeccioso. Pues, me daña más el sistema linfático. Entonces, cada vez que tengo una infección, normalmente el brazo queda un poco más hinchado, porque nuestro sistema linfático se afecta aún más. Otro problema es que cuando tengo el brazo muy, muy hinchado, me empiezo a torcer un poquitito, porque todo en el cuerpo está hecho perfecto. Así que, lo mínimo que tengamos más de peso de un lado que de otro, me empieza a generar que yo tenga una postura o que altere mi postura. Entonces, pueden haber alteraciones a nivel de la función si está muy hinchado y desequilibrios a nivel de nuestra estructura. Además de que, pues, muchas veces tiene un impacto emocional en nuestros pacientes. Así que, lo más importante, creo yo, que es, por supuesto, que la atención en el caso de que ya lo presentemos, pero ojalá podamos trabajar desde la prevención. Y para esto está la educación, ¿verdad? ¿Educación en qué? En cuanto al movimiento que tenemos que hacer. Y puse esta foto porque en algunas ocasiones he tenido pacientes que llegan al consultorio días o semanas, incluso, después de haberse realizado la cirugía y llegan, lo que les digo yo, chineando el brazo, con el brazo agarrado e incluso en algunas ocasiones si llegan con algún acompañante, la acompañante también les está chineando el brazo y les dicen no lo muevan, no hagan esto, no hagan el otro. Es importante cuidar el brazo, pero como dicen, lo que no se mueve se apelota. Entonces, si aunque a mí no me hagan una cirugía, ustedes se amarran el brazo todo el día, después al final del día cuando yo lo quiera mover, me duele todo. Lo mismo pasa cuando hay una cirugía. Nosotros tenemos que tratar de mover el brazo con naturalidad. ¿Ok? Entonces, los primeros días vamos a mover, y aquí me voy a adelantar un poquitito, el brazo o la recomendación es no moverlo a más de 90 grados, es decir, del hombro hacia abajo, tanto para el lado como para adelante. Pero, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, actividades de vida diaria, afectarme, vestirme, comer, si quiero lavar un plato, cocinar algo, no me van a hacer tamales, ¿verdad? Que tengo que estar moviendo y moviendo y moviendo, pero sí puedo hacer un arrocito, puedo lavar un plato, puedo poner en la mesa. No tengan miedo de moverlo. ¿Ok? Pero las primeras por lo menos dos semanas no moverlo a más de 90 grados. ¿Para evitar que qué? Que, bueno, lo primero es que lo que no se mueve sea pelota, entonces tengo que moverlo un poquito, pero no moverlo demasiado porque tenemos que respetar el proceso de cicatrización de nuestro cuerpo. Entonces, yo les digo que el cuerpo es como una torta chilena, ¿verdad? Cuando el cirujano corta, va cortando diferentes capas y yo después quiero que esas capas me empiecen a pegar. Entonces, tengo que moverlo un poquitito para que no se me apelote, pero no demasiado para que no se creen espacios y se genere lo que se conoce como un cirujano. Aquí vemos uno que es muy, muy grande y muchísimo acúmulo, normalmente no son tan grandes, pero es para darles un ejemplo. Y si se me forma un cirujano, ¿tengo que tener mucho miedo? Pues no, tengo que acudir al médico y el médico normalmente pues con una aguja lo extrae. Normalmente no es doloroso puesto que eso está anestesiado, pero de nuevo queremos generar movimiento para que no se apelote nuestro hombro y después nos duele la espalda, el cuello y demás, pero no en exceso para crear bolsitas de agua. así que las primeras dos semanas la recomendación en términos generales es movimientos de aproximadamente 90 grados. Después de eso podemos empezar a buscar rango de movimiento completo, pero sobre todo por favor no andar el brazo doblado con el hombro alzado y chineando. Otras medidas de prevención aparte de generar movimiento es tratar de que no nos pique un mosquito porque ¿qué se va a activar? Nuestro sistema de defensa, nuestro sistema linfático, ya es un sistema que está un poquito debilitado, entonces no queremos darle carga, así que utilicemos un repelente porque cualquier piquetito y además si me raspo se puede hacer una infección mucho más fácil en el brazo que tengo afectado, ¿verdad? evitar que como dije anteriormente que nos tomen la presión o que nos inyecten, cargar objetos muy pesados, mantener un buen peso corporal, realizar ejercicios y lo único que yo sí les digo es evitar aguas termales porque temperaturas tan altas sí nos pueden generar que se nos hinche el brazo. Ahora, de nuevo, muy importante, el linfodema muchas veces la gente tiene la idea de que eso si se me hinchó el brazo pues me tengo que quedar con el brazo hinchado y por favor eso no es correcto. El linfodema es cierto que no tiene cura lamentablemente pero yo siempre les digo a los pacientes que eso es como ser diabético, el diabético no se cura pero si se pone su insulina y se cuida con la alimentación y hace ejercicio puede vivir muy bien. El que tiene la presión alta si se toma su pastillita y también hace ejercicio y mantiene buen peso puede vivir muy bien. Una persona que se le ha hinchado el brazo que tiene un linfodema también puede tener tratamiento y puede vivir muy bien. Ahora, no hay una pastilla sino el tratamiento por elección es la terapia compleja descongestiva. La terapia compleja descongestiva es un perdón la terapia compleja descongestiva es un programa que consta de dos fases normalmente una fase donde uno ve al paciente de una manera más intensiva y otra donde ya le dio las herramientas y le enseñó lo que hay que hacer y lo ve con menos frecuencia. ¿Y qué se utiliza en la terapia? Bueno, se hace drenaje a nivel manual o a veces con alguna bota o una manga de presión pero por favor siempre hacer drenaje manual antes de colocar la manga de compresión. La elastocompresión que es ya sea un vendaje o una manga de compresión el ejercicio y los cuidados de la piel y vamos a ver cada uno de estos cuatro elementos un poquito más detallados. Lo primero es el drenaje linfático manual es una técnica de movimientos suaves y gentiles que los vamos a hacer con un fin y una dirección. Vamos a llevar la idea es llevar el líquido de un área que está muy congestionada a un área que esté menos congestionada. Muy importante siempre conociendo cuál es la zona que está afectada a dónde me quitaron ganglios y pues por supuesto no dirigir el líquido hacia esa zona y eso pues de nuevo tiene que ser un terapeuta que sea entrenado en drenaje linfático manual y en el área ónculo. Lo segundo es lo que les mencioné la elastocompresión. Normalmente primero empezamos con un vendaje de compresión dependiendo de qué tan hinchado está el brazo y una vez que ya reducimos el volumen hasta donde decimos bueno ya aquí está lindísimo el brazo. Pasamos al paciente a una manga de compresión en algunos casos necesitamos un guante que nos llegue a los deditos o en otro podemos prescindir de los dedos. Hay diferentes tipos de mangas de compresión están estas que son las más comunes o también hay algunas opciones ahora de velcro también muy comunes. El ejercicio que es el tercer elemento como les dije del día uno a las primeras cuatro a seis semanas se sugiere no pasar de 90 grados hasta la semana dos y de la semana dos a la cuatro o a la seis dependiendo del paciente y del tipo de cirugía que se haya hecho pues ya empezamos a aumentar los rangos de movimientos. Normalmente a partir de la sexta semana ya tenemos rangos de movimientos completos y hay un programa muy lindo que se llama Strength ABC o fortalecimiento ABC que está basado en un estudio en donde de manera progresiva y paulatina vamos a la capacidad del paciente aumentando las cargas y yendo desde hacer el ejercicio con cero peso hacerlo con ligas y después empezar con dos cuatro seis y más y el cuarto elemento lo que es el cuidado de la piel y aquí siempre les digo es importante hidratarnos por fuera y ponernos una crema que no sea rica que no sea hidratante que no sea ameno colocarla pero que también es muy importante hidratarnos por dentro y tomar agüita podemos algunas veces los pacientes me dicen uy con la quimioterapia me sabe como el rumbre todo o el agua me sabe feísima bueno podemos como en algunos hoteles verdad que llegamos y nos tienen un agua con limón con menta con hierbabuena podemos tener un pichelito donde tomemos y le ponemos diferentes sabores cada día hasta que poco a poco el agua se nos va haciendo algo que realmente más bien buscamos en vez de decir tengo que tomar agua así que bueno ya para terminar y ojalá poder aclararles todas las dudas que tengan que quisiera que se lleven de mensaje a casa bueno lo primero es que si bien el cáncer de mama es una enfermedad con una alta incidencia es decir que tenemos muchos casos también a pesar de tener una alta incidencia tiene una alta tasa de sobrevivencia que los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer de mama pueden desarrollar alguna serie de síntomas dentro de los cuales el infedema es uno de los más frecuentes que existen diversos factores de riesgo en los que podemos incidir y que es fundamental actuar desde la prevención en las etapas iniciales y sobre todo que el infedema es una condición que si bien es crónica y a la fecha no tiene cura si tiene tratamiento muchísimas gracias esos son pues mi correo electrónico y el whatsapp al que me pueden escribir y el número también de la clínica bíblica mi consultorio está en el piso 8 de la doctora muchas gracias licenciada por toda esta exposición vamos a continuación con la ronda de preguntas no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta tenemos una primera pregunta y es a mí se me inflamaron los ganglios linfáticos después de la vacuna del COVID-19 me escuchan si nos escuchan nos escuchan nos escuchan doctora nos escuchan tenemos una continuación las preguntas si nos escucha doctora hola me pueden escuchar hola si y es la siguiente usted nos está escuchando ahorita si ok dice lo siguiente a mí se me inflamaron los ganglios linfáticos después de la vacuna del COVID-19 cómo se puede limpiar ese camión de basura si la verdad que es algo que le ha sucedido a muchas personas que se inflaman los ganglios linfáticos después de la vacuna realmente no no se los estén manipulando no sé si es un paciente que que tuvo una cirugía por cáncer de mama o no tal vez nos puede aclarar eso sí no nos da mayor detalle y ahorita tal vez nos escriba mientras tanto podemos ir a otra pregunta que tenemos y es la siguiente tengo años y seis meses de operada solo con extracción de ganglios en tinela me aplica lo de las aguas termales porque quiero ir ok a ver voy a devolverme un poquito para no dejar sin contestar la pregunta anterior si es un paciente que no ha tenido ninguna cirugía y se le inflamaron los ganglios a nivel axilar no se los esté manipulando y déjelo tranquilo nada más contrólelo que en unas semanas ya estén desinflamados y si no hacer un ultrasonido porque es algo que ha sucedido se ha reportado de manera frecuente en algunas personas en cuanto al tema de las aguas termales realmente pues si ella la cirugía me imagino que le hicieron le extrajeron nada más un pedacito no toda la mama y solo le hicieron un ganglio en tinela no tiene ninguna sensación de disconfort ella puede ir a las aguas termales es realmente realmente lo que pasa es que a veces personas que solo les extrajeron un ganglio de repente se les inflama y otras que les extrajeron diez nunca se les inflama no es tan certero pero el riesgo de ella de presentar un infedema es muy poco yo le diría que no tiene problema nada más que esté controlando que no que no tenga ninguna sensación de molestia si nos comenta de hecho que fue toda la mama doble bilateral pues ahí hay una cantidad un poquito mayor de ganglios pues mi recomendación sería que si va a las aguas termales después se dé un buen baño frío y no esté mucho tiempo adentro y esté controlando el tema de la sensación en su brazo nada más ok y volviendo a la primera pregunta nos responden de que no tuve cirugía por cáncer de mama pero no se me desinflama pues me recomiendo si que tenían la duda para limpiar el camión de basura después del COVID-19 hacerse un drenaje linfático no está mal en nadie lo que le diría es que se puede hacer si ya lleva muchísimo tiempo y los ganglios no se les desinflaman pues hacer un ultrasonido de control pero de nuevo es algo que ha sido reportado en varia gente mi recomendación sería pues hacer un ultrasonido nada más ok perfecto y si hay un drenaje linfático se puede hacer un drenaje linfático gracias y tenemos otra pregunta que nos hablan de alimentación recomendada en caso de inflamación que está permitido que no ok a ver aquí quiero aclarar una cosa es una cosa es la inflamación porque me comí algo y me cayó mal y se me hinchó la panza otra cosa es la inflamación porque me di un golpe y se me hinchó o me hicieron una cirugía y se me hinchó inclusive cuando me hacen una cirugía por cáncer de mama es esperable que el área esté un poco inflamada y otra cosa es un linfedema el linfedema es un acúmulo de un líquido rico en proteínas que se da porque mi sistema linfático no lo puede drenar no por algo puntual ok entonces en cuanto al linfedema hay algunas dietas que se ha recomendado como la dieta keto hay algunos estudios pero realmente no hay nada que pueda o sea no hay nada certero yo creo que mi recomendación o bueno siempre lo que les digo es una buena alimentación una buena hidratación tratar de comer lo más saludable hacer todos los tiempos de comida y hacer ejercicio y evitar los alimentos que a cada persona le caigan mal eso perfecto bueno muchas gracias a todos por acompañarnos recuerden que pueden agendar su cita en el hospital clínica bíblica con la licenciada gabriela chinchilla a través del 2522 100 muchas gracias a todos recuerden que podrán ver este webinar en nuestras redes sociales y gracias a todos por la asistencia muchísimas gracias estén muy bien a cuidarse y hasta luego hasta luego que le vaya muy bien